Estamos en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia 4.0, organizado por Filling. Este es el hall del Palacio de Congresos, del enorme Palacio de Congresos que hay aquí al otro lado. Está ahora mismo firmando libros Enrique Rojas Marcos. Pasad aquí y le veis. Está ahí al fondo firmando libros. Fijaros, lleva ya, yo creo que una hora firmando libros y todavía le queda muchísima, muchísima gente, como podéis ver. Y nosotros nos vamos a ir, acompañadme por aquí, venid conmigo, porque vamos a ir a la zona central para que veáis todo el hall, toda la gente que hay aquí reunida. Acompáñadme, acompañadme, acompañadme. Para que veáis toda la gente. Por ahí veo que, ah mira, está firmando libros también Mercedes Bermejo. Acercaros por aquí, porque Mercedes yo creo que lleva por lo menos un par de horas firmando libros. Echad un vistazo. Y ha tenido también una conferencia extraordinaria. Ahí la tenemos al fondo. Saluda Mercedes, que estás en directo. Estás en directo. Muy bien, acompañadme un poquito más. ¿Me dejas el otro micro? Acompáñadme un poquito más, porque vamos a seguir entrando en el salón de actos. Fijaros todavía la cola que tiene Mercedes Bermejo. Y vamos a ir junto al cártel de Genius. Vamos por aquí. Para que veáis toda esta zona en donde está, por ejemplo, la librería. Vamos a comprobar, a confirmar si nos quedan algunos libros. ¿Puedes confirmar si quedan algunos libros? ¿Sí? Porque ahí tenéis a la venta el libro de las 10 claves del bienestar. Y también mi otro libro, el libro de cómo seducir a tu cliente. Lo tenéis ahí, en la zona de librería del Palacio de Congresos, de este auditorio de Puebla. Junto con la zona de joyería, que es esto de aquí. Aquí tenéis, esta cosilla de aquí. ¿Vale? Uy. Así. Estos colgantes, anillos, pendientes, todos con el símbolo de la psicología. Los tenéis justo, justo ahí. Podéis, si queréis, llevaros uno hoy de este congreso. ¿Sí? ¿Quedan todavía algunos? ¿Sí? Vale, pues acompañadme por aquí, porque vamos a presentar un poquito este libro, que la gente puede ver justo, justo, justo ahí. ¿Vale? Espero que lo disfrutéis. Y echa un vistazo, haz un 360 para que se pueda ver... No, no, queda bien, queda bien. Sí, podemos hacernos fotos, incluso, si quieren, sí. Ahí. Sí. Sí. Muy bien, ya está. Sí, sí. Sí. ¿Quieres una foto? Sí. Acércalos, acércalos. No es un problema. Está claro, estamos en directo, pero si no nos importa salir en directo. Muchas gracias. Ahí está, muy amable. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo tomar una foto? Claro. Sí, sí. Me encantó tu bonita. Muchas gracias. Ay, muy amable. Es súper bonito, me gustó demasiado. Genial. Además, la forma en la que hablas es muy elocuente. No sé, me llevo mucho a todo el mundo. Ay, fabuloso. Muchísimas gracias. ¿Es el primer congreso o habías estado ya en octubre el año pasado? Es el primer. Sí, fabuloso. Bueno, muchas gracias por venir, de verdad. ¿Puedo hacer una foto? Claro, claro que sí. Sí, sí. Ah, es bastante. Muchas gracias. Ay, muy amable, gracias. Muy amable, gracias. Ay, ching. Es que ya no se lo hemos grabado. Sí, estamos formados. Hola, Magalí. Ah, ¿qué tal, Magalí? Gracias. Fantástico, muchas gracias. Uy, en un segundo se ha juntado aquí un montón de gente. ¿Qué tal? Ah, ¿tenemos fotos? Sí. Vale, ok. Vamos a ver. Te tomé varias fotos. Genial, muy amable, gracias. Muchas gracias, una fotito. Sí, claro. ¿Me piden que nos pongamos un poquito más aquí? ¿Sí? 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 Sí, aquí síguenos. Eh, bueno. Listo. Venimos de la parte de la Euro Hispanoamericana de Calafón de la Cruz. ¿Lo podemos contactar por los contactos que dio? Claro. Sí, mira, aquí... Ah, no, aquí no está. Si ponéis Fernando Penavivero en Instagram, aquí encuentras mi Instagram. me puedes mandar un mensaje directo y yo te responderé. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un placer. ¿Votito? Un segundito. Ahora, ya está. Perdona. Ahora. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy amable. En serio, amo. Yo ya me tomé una foto con usted, pero estoy grabando. Me muestra cuál es el libro que tenemos que leer. Creo que has puesto un filtro. Has puesto un filtro de Snapchat que es algo con los labios pintados. No, no, no. A ver. Otro. Aquí. Ahora. Bueno, este es el libro que tenéis que leer, las 10 claves del bienestar, que lo tenéis ahí en las librerías. Podéis haceros con él. Creo que hay algunas personas que lo tienen ya, como el libro. Ahí, tú lo tienes encima. Muy bien. Sí. Todos hay que comprar el libro de las 10 claves. Y ahí tenéis también colgantes de estos, si os queréis llevar uno. ¿Tú lo tienes también? Ah, mira qué chulo. Claro. Estos colgantes. Estos colgantes de aquí. Sí. Los tenéis por ahí. Es el símbolo de la psicología y no os podéis ir del Congreso Mundial de Psicología sin un símbolo de la psicología. Lo podéis conseguir ahí. Ahí, sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Me lo puedes firmar? Claro, por supuesto. Sí, sí. A ver. Un segundito. ¿Cómo es tu nombre? Adri. Adri. Adriano, pero Adriano. Vale. ¿Eres el rockstar, Fernando? No, no creo, no creo. ¿Trabajas de psicóloga o Adriano? Soy logoterapeuta. Ah, fenomenal. Pero estoy estudiando psicología. ¿Qué curso haces? O qué semestre se llama aquí, ¿no? Trimestre, estoy por trimestre de novena. Me falta un año y tres meses para acabar psicología. Pero sí, la logoterapia es yo mío. Así que bueno, ahí ya veremos. Genial. Pues muchísimo éxito como psicóloga. Ay, gracias. ¿Puedo saludarlo? Ay, un segundo, un segundo, un segundo. Tiene mi celular y ya se me estaba yendo. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy bien, un placer. Muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Agradecerle por su aportación y pues voy a conseguir el libro. Ay, perfecto. Muy bien. Ahí lo puedes conseguir. Es conecta, vincula y fabuloso. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Una semilla. Claro, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muy amable, gracias. Estamos en fila. Estábamos formadas. Vamos a hablar. Sí. Pero yo no pate. Es tensión para más. Hola, ¿qué tal? Hay que relajarse. Uy. Ay, está al revés. Ahora. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vámonos a que siempre. Hola. ¿Qué tal? Gracias por todo. Esto es increíble. Nos tomamos tres de una vez. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. ¿Cómo vamos a dejar esta belleza aquí? Sí, Fernando, te amamos. Perfecto, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Me encantó tu ponencia y tu libro. Lo amo. Ay, muchísimas gracias, de verdad. ¿Ya? ¿Libro? Ya quiere que te diga. Sí. 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 ¿Me lo pudieras? Claro, sí, sí. Es un regalo. Julio Cázares. Muy bien, pues un segundito. Julio Cázares, más dicho, ¿verdad? Sí, por favor. Que inicia su carrera en venta. Muy bien. Mil gracias, Fernando. Aquí tienes. Sí. Así no, sí. Voy a llevar la entrevista. No, déjame, déjame. Hola. Ay, pero te estoy nerviosa. Muy bien. Muchas gracias. Hola. ¿Puedo poner la foto? Claro. Gracias. Muy bien, gracias. Hola. Gracias. Muchas gracias. Hola. Muy bien, muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Excelente tu ponencia. Ay, muchísimas gracias. Y la dinámica de la mente estuvo... Sí. Fue, sí. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Ayuda. Sí. Gracias, un gusto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me gustó mucho tu ponencia. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Un gusto, gracias. Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien. Te invito a hacer lo mismo que hago yo, dejártelo en algún sitio anotado. Y empecé a hacer. Exacto. Y que no se te olvide. Es un colgante muy chulo. Gracias. Fernando. Hola. ¿Qué tú eres? Muchas gracias por tu labor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Bendita eres. Muchas gracias. Muy amable. Vale. ¿Seguimos? Muy bien. Hola. Mucho gusto. Un placer. Bueno. ¿Nos podremos tomar una foto? Claro. Sí, sí. Adelante. 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 Muy bien. Ha sido un placer conocerlo. En serio, me encantó su ponencia. Me alegro. ¿Qué es lo que más te gustó de la ponencia? No sé, lo de la menta creo que fue muy interesante. Eso me hizo muy interesante. No lo esperábamos. Entonces creo que ha sido un buen toque. Y soy psicóloga en proceso. Entonces no sé, me hizo como reflexionar muchas cosas. Y creo que justo ahorita es motivacional. Genial. Me alegro mucho que te haya gustado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Estuviste en la conferencia? Sí. Sí, me gustó mucho la analogía que hace con la menta. Me estoy refiriendo a la menta. Genial. Me alegro que te haya gustado. ¿Una foto? Venga. Genial. Muy amable. Gracias. Hola. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Y espero que te hayas recibido muy bien aquí en Puebla. Bueno, ¿cómo? Yo soy de aquí y... Sí, de verdad que increíble, increíble. Me dio mucho gusto la anécdota que contaste de aquí justamente. Entonces espero que mis paisanos estén más recibiendo muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Te gustó más rapato? Claro, por supuesto. Genial. De nuevo, mucho gusto. Muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola. Mucho gusto. Me gustó mucho su conferencia. Gracias. Ay, perfecto. Y yo le quería preguntar que si me daría algún consejo como para ser igual conferencista. Lo más importante es que sepas un poco las claves para hablar en público. Y a partir de ahí en España tenemos un curso que se llama curso de formador de formadores. Y que te formes en eso, porque son como técnicas para hablar en público o técnicas docentes. Por ejemplo, la entonación, el movimiento con las manos, la mirada. Todas esas cosas son detalles que si los haces al final vas a cautivar mucho más a la audiencia. Si buscas en internet curso de formador de formadores, ahí puedes encontrar algunos cursos online que creo que te pueden interesar. O presenciales aquí, seguramente hay alguno parecido. Ok, muchísimas gracias. ¿Una foto quieres? Ah, sí, claro. Vamos allá. Gracias. Muchísimas gracias, Yacardo. Un gusto. Muchas gracias, un placer. Me leí toda la presentación ayer y me explotó el cerebro. Tengo que investigar más acerca de si necesitamos o no necesitamos. Esa era la idea, precisamente. Sí, justo. Lo voy a hacer y espero poder compartirle algo en algún momento. Me encantaría, me encantaría. Muchas gracias. ¿Has podido descargar las diapositivas? Sí, todas, todas completitas. Ayer con el código funciona bien. Entonces, no, no, no. Genial. Genial. Muy bien. Venga, adelante. Sí, sí. Muchas gracias. Genial, gracias. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué es lo que más te gustó de la ponencia de ayer? Me encantó. Me encantó el ejercicio de la menta. Me encantó. Es magnífico. De hecho, lo compartí cuando llegué con todos mis conocidos. Me encantó. ¿Pero cuál de ellos? ¿El de los dedos o el de…? ¿Cuál de ellos? O sea, el mensaje que transmites cuando dices que la menta, o sea, te pones la menta cuando llegó la persona y echa… Sí. O sea, es lo que traes en el interior. Me alegro. Sí. Pues me alegra mucho que digas eso porque salí diciendo, ¿se habrá entendido el mensaje? Claro. Porque hace falta como pararte a pensar un poco. Se ha entendido perfectamente. Genial. Y ya me llevo mi dije y mi sarete. Ay, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Bueno. Pues ayer ya no pude que me firmaras, pero igual… Ah, bien. No sé si después o… No, te lo puedo firmar ahora si quieres, sí. Dame simplemente un segundito. Aquí estoy. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Gloria. Vale. ¿Trabajas de psicóloga, Gloria? Sí, soy psicóloga y tanatóloga y trabajo en una casa hogar con niñas. Entonces, estoy ahí. ¿Y cuál es la situación de las niñas que tienes en la casa hogar? Es una situación vulnerable. Son niñas que han sido violentados sus derechos. Entonces, el gobierno, el Estado, se les quitan los padres, las niñas, y nosotros somos los cuidadores a través del dinero. Entonces, eso. Entiendo. Eso. Gracias. Gracias. Muy amable, de verdad. No sé si te aparece. Si te lo he llevado a firmar. Dame un segundito. Ah, sí. Perfecto. Está todo bien. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. No sé si… Venga, claro que sí. Gracias. Dos. Muchas gracias. Qué gusto. Muy amable. Gracias, Gloria. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Qué hace? ¿Te lo firme? ¿Tú? Sí. De hecho, quería pedirle un consejo. Ajá. Soy de cuarto semestre de psicología. Me gustaría pedir un bachillerato para aprender un poco más y dar el máximo a la escuela. Bueno, la verdad, ya leí Hábitos Atómicos y me pareció un libro muy excelente. Entonces, pues, la verdad, me dejo mucho. Me quería saber mucho punto de vista como experta y, pues, cara a cara. Es buen libro el que comentas. Yo, de hecho, es uno de los últimos libros que he leído y es muy interesante, sobre todo si se empieza a aplicar. Y como consejo, yo lo que te diría es que si tienes la oportunidad de empezar a hacer prácticas lo antes posible en algún despacho de psicología, en donde te permitan acercarte un poco más a la experiencia profesional real, aunque sea gratis, sin cobrar al principio, porque al final es una formación que te estás llevando y que te puede aportar muchísimo. Yo te diría que llames a varios despachos de psicología y que intentes ofrecerte, aunque sean tres horas a la semana o tres horas cada dos semanas, creo que te podría ayudar mucho. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Eric. ¿Cómo lo escribes Eric? Eric. ¿Con CK? No, solo K. Muy bien. Muchas gracias. Fue mucho éxito, de verdad. Un placer, un placer. Muchas gracias. No sé, tienes foto me parece. ¿Ha sacado? Sí. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Es un placer conocerlos. Un gusto, de verdad. Mi nombre es Amanda, soy estudiante de psicología, apenas pulso el cuarto semestre. Y la verdad estoy teniendo dificultades para escoger mi corriente. Sé que dicen que casarse con una corriente no es lo más adecuado, pero sí me gustaría saber qué corriente es tu preferida o si practica alguna. Sí, la corriente que yo más trabajo, porque es la que estudié, es la corriente cognitivo conductual, porque es la que tiene mayor evidencia científica para poder ayudar a las personas. Yo llevo ahora un poco más de 20 años trabajando y he visto que esta corriente no soluciona todos los casos, pero sí una buena parte de los que te puedan llegar. Entonces, mi consejo sería que estudiases alguna línea cognitivo conductual y luego aparte que te formes un poco más en temas de trauma, con una corriente un poco diferente. ¿Qué es el metabolismo? MDR, por ejemplo, otras técnicas específicas. Y otra pregunta que tengo, hablando de trastornos de personalidad, ¿ha abordado usted algún paciente con TLP? Sí, muchísimos. ¿Y qué tan gratificante es su avance con la terapia cognitiva? No en todos avance, pero sí en la mayoría. Los pacientes con TLP suelen, en muchas ocasiones, avanzar mucho y luego desvincularse del psicólogo, cambiar de psicólogo, avanzar mucho y luego abandonar el psicólogo, dejar sin ir a terapia un tiempo. Entonces, es difícil, pero sí que se consiguen resultados. Sí, es un crecimiento que a mí en personal me llama mucho la atención y me gustaría realizar mi tesis con respecto a mujeres con TLP y el proceso del embarazo. Perfecto. Me parece muy interesante. ¿Podríamos tomar dos en el caso? Claro, sí, sí. Muy bien. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ay, mucho gusto. Estoy muy nerviosa, pero pues no, muy agradecida por la ponencia de ayer. La verdad es que, pues esos congresos es para esto, ¿no? Para aprender. Yo no tiene mucho que termine mi licenciatura en psicología y pues usted es un modelo muy grande a seguir y muchas gracias, estoy muy agradecida. Genial, muchas gracias. ¿Puedo hacer una foto así? Claro, sí, sí. ¿Puedo hacer una foto así? Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hola. Listísima. Venga, a ver. ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Liliana. ¿Qué había pasado con tu bolso? ¿Qué había pasado con tu bolso? Ah, ya lo llevaron por allá. Ay. Sí, perdón. Por la lata. ¿Trabajas de psicóloga, Liliana? Sí, soy psicóloga, psicoterapeuta, me especializo en trauma profundo y abuso sexual. Uy, temas duros los que tratas en consulta. Sí, y trabajo con terapia filial para padres y ansiedad, depresión, parejas en general. Me dedico a hacer cursos, talleres, diplomados. Es que es importante que te formes mucho en esos campos, que son campos difíciles los que has elegido. Los campos que me mandan a mí, los otros terapeutas, me mandan a sus pacientes cuando ya no pueden más. Y dicen, esto es muy difícil y entonces la mandan a sus terapeutas. Y es una de mis mejores alumnas. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Muchas gracias. Un placer. Un gusto, de verdad. Gracias. Ah, no, no, no. ¿No? ¿Así estoy bien? Estoy bien, sí, muy amable, gracias. ¡Hola! Mucho gusto. Me encantó conocerte, me encanta tu sonrisa, me encanta tu simpatía, pero sobre todo tu conocimiento. ¡Ay, muchísimas gracias! No, no, no tenía el placer de conocerte, pero la verdad es que vas a ser mi referente para los adolescentes con los que yo trabajo. ¡Ay, qué cosas tan lindas! Gracias. De verdad, qué gusto, ¿eh? Qué gusto conocer a gente tan preparada y tan cómica. Genial. ¿Me puedo dar la foto contigo? Claro, sí, sí. Espera, que voy a agarrar el libro así. Sí, muy lindo todo lo que me has dicho, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Refugio Castro. Refugio. Cookies para ti. ¿Cómo lo escribes, Cookies? Así como se escucha. Con C y así, exactamente. ¿Ya salió el de todo está en tu menta o todavía no? No, ese no tiene libro. Esa es conferencia nada más. Hazlo, hazlo ese libro porque está fantástico. Tienes el de Cómo seducir a tu cliente también, que es mi segundo libro. Lo tienes ahí en... Sí, me lo busco. Lo que pasa es que creo que quedaban, hace un rato quedaban nueve nada más. No sé si quedarán, pero si quedan, están ahí. Yo lo que vi es, por lo que estuve platicando con algunos que tomaron tu conferencia, esta estuvo genial. Ah, sí. Así que no me voy a perder. A donde vayas, ahí te voy a seguir. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Aquí tienes, Cookies. Sigue siendo así. Gracias. No sé si te han tomado foto. Sí. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias, Cookies. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte. Gracias, Juifal. Yo encantaba con tu charla sobre el pensamiento. Estoy feliz en este congreso. Nunca había venido a ninguno de los que había habido antes y no, estoy encantadísima con todos los expositores y todos los temas que conocí. Pues mira, quiero que me hagas y me puedes firmar. Claro, por supuesto. Dame un segundito que tomo la pluma. Aquí. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Leti. Leti. ¿Tú trabajas de psicóloga, Leti? Sí, soy psicóloga clínica y tanatóloga. Qué padre que se den la oportunidad de venir a México. O sea, nos ayudan y de verdad, o sea, vemos de diferente manera todo lo que es la psicología. Muy bien, aquí tienes. Gracias. Gracias. Una foto. ¿Una foto? Venga. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Pues una gran experiencia. Es la primera vez que yo vengo a este congreso. Ay, qué bueno. Fue muy grato escuchar tu conferencia y que hayas compartido tu gran experiencia con nosotros. Ay, qué bonito. Venimos de nosotros a nueve horas de aquí. ¿De dónde venís? De Zacatecas. Ajá. Y quedan a once horas de aquí. Guau. Entonces, recuerda, entonces estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy, muy, muchas gracias, de verdad. Ay, tienes el libro. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Elvian. 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 Con... Con V. ¿Así? Así, correcto. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Uy, a ver qué agarro esto. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Serías tan amable de estar? Claro. Muchísimas gracias. Cada día estábamos cerradísimos y ya no alcanzamos. Gracias. Muy bien. Aquí tienes. Un poquito más de más. Venga, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Muy bien, muy amable. Perdón. Perdón, rapidísimo. Muy bien. Muchas gracias. Hola. Un placer. Un placer. Hola, Paola. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos podemos tomar una foto? Claro. Ahí está. Acercarnos, si queréis. Sí. Gracias. Para salir de la foto, no sé de a dónde poner mi brazo. Muy bien. Este doctor... No, maestro. Sí. Maestro. Fernando, tenemos una pregunta para usted rapidísima. Queremos irnos a España para poder hacer un máster, una maestría y queremos saber si tiene algún lugar que nos recomiende, en neuro. Para hacer las maestrías, yo soy profesor en varias, en varias universidades y todas las que yo soy profesor las conozco y son buenas, pero conozco alumnos que han estado en otras universidades que están muy satisfechos también, entonces no sabría orientaros hacia un sitio o hacia otro sitio. ¿Nos interesa mucho como neuro infantil? No, en el ámbito neuro, yo creo que una de las ponentes que viene el año que viene, en verano del año que viene, es Ana Asensio y ella trabaja mucho tema de neuropsicología. A lo mejor lo que más, lo que mejor podéis hacer es consultarle a ella, que seguro que os va a contestar, a través de redes sociales o algo así, y buscar algo específico en eso. Y la última pregunta, la Pismo, la ISEP, ¿está bien? Es buena opción también, sí, sí, es buena opción. Lo que no estoy seguro es si la ISEP tiene universidad privada en España, sé que sí que tiene un centro de formación, pero no sé si será universitario, pero es una buena alternativa. Es de los centros que yo conozco desde hace más tiempo, yo llegué a Valencia hace, yo creo que 20 años y es de los primeros centros que conocí, o sea que tiene mucha historia y seguro que cuenta con formadores muy, muy buenos. Nos encantó tu platicar, es muy divertido. Te sacaste muy buenas risas. Genial. Gracias, gracias. Hola. Hola. Un gusto, soy Sandra, Ciudad de México. Lo vi en el foro mundial, en el foro, sí, me encantó su tema, hablaron acerca de la prevención del suicidio y demás, y ahora que lo vi también, soy su fan. ¿Me podría firmar bien? Claro, sí, sí. Sí, perdón, no alcancé a comprar su libro. Vale. Sí, por fin. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Muchas gracias. ¿Me puedo tomar una foto? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Genial. Gracias, un placer. Un placer, muchas gracias. Vamos a cambiar el foco hacia allá, y así veis también un poquito a otra parte del salón de actos, que va a ser hacia esta parte. Acercaros si queréis, sí, podemos hacer fotos. Simplemente estamos cambiando un poco el fondo para que la gente que nos sigue pueda ver cómo es esto del Congreso Mundial de Psicología. De bien, ¿no, chicas? Hola. Mucho gusto. Ay, la foto, primero la foto. No, 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 espera, sí, ahora. Vale. Te pensaba que estabais esperando por la otra cámara. Decidme. Ay, pues queríamos comentarle que es la segunda vez que lo escuchamos, porque nosotras estuvimos presentes en el Fórum Mundial de Salud Mental, que fue hace ya unos meses. Un mes, o sí, sí, sí. Sí, y ahí también lo vimos, y pues siempre es un honor escucharlo. Ay, qué bueno. Igual su conferencia nos encantó. Sí. ¿Qué es lo que más os gustó de la conferencia? Pues a mí me encantó, bueno, toda la conferencia estuvo muy padre, lo de la venta fue mucha risa, y también toda la conferencia estuvo muy buena, muy agradable. Y me encantó lo último, me pareció muy sorprendente lo de la mente, como esos estudios de la gente sin cerebro, bueno, o sea, un porcentaje de cerebro muy poco, un poquito porcentaje, y como tienen una vida normal, como sin nada, como si tuvieran todo el cerebro, eso me pareció fascinante, y me quedé pensando y reflexionando mucho en lo de la mente, ¿no? O sea, ¿dónde se encuentran? Pero pues yo quisiera saber, o sea, sé qué piensa, ¿dónde se encuentran? Pues mira, la respuesta que yo doy siempre es que la mente se encuentra en el alma, y ahora me preguntaréis, ¿dónde está el alma? No lo sé. Daría pendiente, sí. Daría pendiente, sí. No recuerdo muy bien la clase, pero recuerdo que el maestro nos dijo que el alma estaba en el cerebro. ¡Ay! No puede estar. Sí, no, algo así. No puede estar, ya. No, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que no tiene cerebro. No, es simplemente una broma, es una broma. No, seguramente está en el cerebro. Seguramente los avances científicos descubran que hay una parte muy grande, o muy pequeña, o muy concreta del cerebro, o varias partes, que tienen ahí la mente o la conciencia de sí mismo. Sí. Y seguramente haya ya, la neurociencia ya las haya identificado. Lo que pasa es que yo quería un poco con esa parte generar la duda, ¿no? De, es verdad, hay gente que tiene solo el 2% del cerebro, y en esa gente dónde está la mente. Sí. Es un poco la idea. Sí. ¿Nos vamos a tomar también el cerebro? Claro. Venga. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy amables, gracias. Hola. Mucho gusto. Un placer. Muy buena ponencia ayer, felicidades, me encantó. Ay, muchas gracias. Conecté con muchas, dentro de lo que dijiste, con muchas cosas estuve conectando. Soy empresario también. Ah, sí, ¿de qué es tu empresa? Sí, constructora y tengo papelería y jardín de eventos en Buenavaca. Un montón de cosas, entonces. Sí, sí, es que va más enfocado a bodas. Ajá. Así es, me encanta España, he ido a hacer el Camino a Santiago ya tres veces. Ay, guau. Así es. Muy bien, muy bien. Mi reto es hacer los siete, ya ves que son las siete rutas. ¿Desde dónde arrancaste? De... Ocebreiro, puede ser. Esa es una, la otra es el Primitivo, y la otra es la que viene de París. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero hacer la de la costa, toda la... Sí. Esa es que está muy padre. Sí. Así es. Genial, muy bien. Veo que te has comprado también el libro. Sí, el libro. Sí, porque siempre, pues ahora sí que para los clientes hay que estar a la vanguardia, con el personal. Entonces siempre lo que sea crecimiento personal, pues hay que implementarlo. Creo que te puede gustar mucho. ¿Quieres que te lo dedique? Sí, por favor. A ver, un segundito. Recuérdame tu nombre, por favor. Genaro. Genaro. De hecho, te mandé una solicitud ya por WhatsApp, por Facebook, perdón, y sí, ya. Ya, ya me... ¿Lo escribes con G? Sí, con G. Sí, con G. Un gusto, de verdad. Mucho éxito. Claro que sí. Te estás muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Sí, claro. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Un gusto. Un segundito que vamos a quitar el sonido. Solo una dedicación para mi libro. Claro. Lo admiro mucho. ¿Cómo es tu nombre? Me puse nerviosa. Ay, yo también, yo también. ¿Cómo es tu nombre? María de los Ángeles Martínez. Es mi primer congreso aquí y la verdad es algo que disfruté mucho. Lo disfruté mucho, su ponencia. Estoy como con tanta información, pero súper contenta. Y muy agradecida. Ay, genial. Muy bien, aquí tienes María de los Ángeles. Muy bien. ¿Una foto? Venga. Hola. Mucho gusto. Soy Ana. Ana Lilia. La verdad es que he avisado contigo en algunas otras congresas, pero no había podido porque... No son las cuestiones de salud, pero es un gusto poder conocer la persona. Ay, qué gusto. La verdad es que me gusta mucho cómo das todas tus pláticas, todas tus clases también. Apenas estuve contigo, de hecho, la semana pasada en Infanto Juvenil. La verdad, felicidades. Un gran aprendizaje y muchísimas gracias por todo lo que te compartas. Qué bueno. Muchísimas gracias. Este, oye, una pregunta. Queremos a nuestras compañeras tomarnos las tres una foto contigo, pero primero queremos pasar una por una. Claro, no hay problema. Sí, sí. Ok, dale. Sí. Sí, ok. ¿Tiene el link de tu libro, Maestro? ¿Pero me interesa? Sí. Por favor. Recuérdame tu nombre. Blanca Sosa. Estuve en la Máster de Psicología Clínica, pues... ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Sí, mucho. Me adoro, me adoro muchísimo. Sí. Muchas gracias, Maestro. ¿Podemos ponernos al lado para que esté rojo? A ver. Bueno, yo al lado del cerebro con estar a la otra. Venga. Ok. Una, dos y tres. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Es este libro que me viene en casa. ¿No puedo tomar una foto? Claro, faltaría más. Ay, muchas gracias. No dejen de sonreír. Muchas gracias. Muy bien. Un gusto. Un gusto. Un gusto escuchar tu conferencia. Ay, me alegro. Me alegro muchísimo, de verdad. Soy fan. Eso es Fanny. Muchas gracias. Yo estoy chiquita. Yo estoy chiquita. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Hola. Ay, permítame, permítame. Ahí tienes el libro, además. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. ¿Dónde? Sí. La voy a aprovechar. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Perla, por favor. Muy bien. ¿De dónde vienes, Perla? De Mérida. De Mérida. Pero estoy veracruzana. ¿Usted va al de Bogotá? No. No. No me han invitado. No, es que no sabía que había un congreso en Bogotá. Ay, sí. Muchos nos estamos animando. ¿Sí? Sí. ¿Se saben los ponentes? Ya nos los mandaron ayer, pero la verdad no lo he checado. Y está mal. Nos mandaron el gusto de 3.500, fíjese. ¿Y voy a abusar de usted? Claro. ¿Dónde quieres que te firme? Ay, ¿dónde se verá? Bien. ¿Aquí? Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias. Oye, me la sonó bien mal. Ay, va, venga. No he estado asustando. Muy bien. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes regalar su firme? Sí, por supuesto. ¿Cómo es tu nombre? Malinali. A ver, me vas a ayudar. M. Sí. A. L. I. N. A. Doble L. I. I. I latina. I latina. Ajá. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Me ha salido bien la puta. Me ha salido bien. Sí, 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 creo que está algo excelentemente bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Qué gusto verlo, de verdad. Un placer. Todo un gusto escucharlo, sobre todo. Y, ¿sabes? Ay, me alegro mucho. Aquí, esperando que me pueda firmar. ¿Cómo es tu nombre? Grisel. No sé qué tan difícil sea que... Vale, vamos. LL. LL. Así. ¿Así? Ajá. ¿De dónde vienes, Grisel? De la Ciudad de México, doctor. Qué gusto. Pensé que no me iba a poner tan nerviosa, pero... ¿Por qué? No sé. Vale. ¿Te han gustado las conferencias? Increíbles, increíbles. Me encanta. Yo siento que no hay nada más inteligente que el sentido del humor. Y adoro verlo en el escenario y... Ah, es muy bonito. Es muy bonito. Muy bien. ¿Puedo mostrar una fotito? Claro, sí, sí. Vamos con la foto. Claro. Aprenderás de expertos con el doctor Erick García. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los que nos han invitado a hacer hecho. Y, por último, en el libro, en la ocasión, realizar pruebas 5 metidas con el hecho de... Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Muchísimas gracias por su conferencia, lo cual me encantó muchísimo. Y creo muy ferventemente en esta parte de los pensamientos y cómo activan nuestras emociones. De hecho, casi siempre que sea una terapia, es lo primero que les digo a mis pacientes. Empiecen a buscar pensamientos base para que eso empiece a ser un cambio en ustedes. Y la verdad es que me inspira muchísimo usted también, profesor. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que la hayas encontrado de utilidad, de verdad. Sí, la verdad es que abrimos el fin de semana muy delicioso con usted. Ay, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Veo que tienes el libro. ¿Tienes que te lo firme? Sí, me encantaría muchísimo. Vale. Recuérdame tu nombre, por favor. Juan Reyes. Juan, muy bien. Juan. Juan. Muy bien, Juan. Un gusto. Sí, por supuesto. Muy bien. Gracias, Juan. Un gusto. Un placer. Gracias, doctor. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto. Pues, en verdad, soy fanática y la ponencia de ayer, en verdad, la menta me abrió los ojos y el aliento totalmente. Qué bueno. En verdad, muchísimas, muchísimas felicidades por lo que estás haciendo y por, espero que te esté gustando mejor y porque estás aprendiendo a bailar salsa en copia y bachata. Sí, es verdad, es verdad. Así que, cuando gustes, en cualquier momento. Muchas gracias. A ver, ¿cómo es tu nombre? Jacqueline. Con J lo escribes. Muchísimas gracias. A ti. ¿Y nos podemos tomar una pasta? Venga, va. Vamos allá. Gracias, qué amable. Gracias. Bueno, quiero que me lo dediques, pero antes de esto, quiero decirte que te reconozco, te admiro y eres mi fan. O sea, de verdad, soy, o sea, te tengo ahí de verdad como un gran mentor porque yo me formé en administración de empresas, luego hice calidad total y terminé en psicología. Y cuando veo lo que haces, es como lo que hago, pero en una inspiración mayor. Representas mucho para mí, eres un gran inspiración. Espero formarme contigo, tengo familia en Madrid y en Madrid es español, entonces estoy en este camino de servicio también. Entonces, de verdad, un instante, te quiero decir que eres una inspiración muy grande. De verdad, tocas muchos corazones, tu alma es un alma pura, tienes unos ojitos de ángel, de verdad, y me siento muy conectada, de verdad, con todo lo que haces y me siento muy satisfecha de poder tener este momento, le digo a Dios, gracias por esta oportunidad. En México te abraza, de verdad, los mexicanos te queremos, gracias, de verdad. Muchísimas gracias, muy amable, muy amable. De verdad, gracias, entonces, déjame un abrazo en todo mi corazón y decirte gracias. Muy amable. Gracias, me ha servido muchísimo además el seguirte, todo lo que me gusta mucho. Entonces, pues, mira, bueno, toma la foto y esto me lo dedicas. Venga, vamos. ¿Sí? Ok. Listo, porque... ¿Cómo es tu nombre? Lucero. Para servirte, Lucero García de la... Por ahí te voy buscando. ¿En dónde tienes tu centro, me decías? En Valencia, en España, sí, sí. Yo viví en Murcia dos años. ¿Ah, sí? Sí. Vivimos allá con mi esposo, que ya me falleció en pandemia, y estuvimos allá casi tres años, entonces, con mis tres hermosos hijos, y mira, la verdad es que me encanta. Le digo que tengo muchas raíces de allá y, bueno, ¿por qué no? Una vueltecita, ¿verdad? Por ahí estaremos en contacto. Y gracias por seguir creando para seguir trascendiendo en este mundo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, aquí estamos y ya tienes cola, ¿eh? Gracias, gracias. Muy amable. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer. Un placer conocerte. Me inspiraste mucho porque yo aparte soy master coach en programación neurolingüística, y aparte trabajo en Renacimiento, entonces, créeme que esto que manejas tú, estoy totalmente convencida de que el poder en la mente y hacernos cargo de nuestras propias circunstancias es el único camino, ¿no? Entonces, me encantó tu plática, muchísimas gracias por tu aportación. Ay, mil gracias. De verdad, muchas gracias, muy amable. Genial, me ha divertido. ¿Me podías este...? Sí, sí, te lo firmo, claro. ¿Cómo es tu nombre? Ivonne. ¿Lo escribes con dos M's? Con dos N's, E, Ivonne, con B, chica. Ah. Ivonne. Ah, sí, perfecto. Sí. Y estoy, quiero, este mensaje de verdad me gustaría trabajar, yo tengo un colegio, y me gustaría mucho trabajar con los chicos de los adolescentes. ¿Es tú y yo el colegio? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, voy a llevar esta, ahora sí que esta información también a ellos. Genial. Le voy a la crémelo, porque sí estoy convencida de ello. ¿Tienes algunos vídeos míos sobre inteligencia emocional en YouTube? Que a lo mejor te puede interesar compartirlos, porque cuando hablamos de niños y adolescentes, el desarrollo de la inteligencia emocional es algo muy importante. Totalmente. Y son de acceso gratuito en YouTube, si te pueden... Ah, súper. Ahí los encontrarás. Te lo agradezco. Vale. Gracias, te va. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Igualmente. ¿Una fotito? Venga. ¿Pero me dejan poner el libro? Venga. Gracias. Genial, muchas gracias. Le dije a mi compañera, no le doy una declaración, amor, vaya rápido. Pues no te ha hecho caso. No, no, no. Pero bueno, me voy muy contenta. Ay, qué bueno. ¿Me puedes ir para mi libro? Sí, claro. Realmente yo no lo conocía hasta ayer y me encantó, me fascinó. Ay, qué bueno. Y estoy buscando como ideas para poderlas implementar en mi trabajo, porque yo doy pláticas, conferencias, a padres, a maestros, porque trabajo en la educación. Entonces hay un problema muy, muy persistente, que los directores son directores, pero no son líderes. Claro. Y entonces estoy buscando como eso, ¿no? O sea, sí o sí tienes que ser líder, porque ya estás ahí, no hay vuelta para atrás, ¿no? Sí. Y entonces estoy buscando como que esas respuestas dispuedo encontrarlas ahí. Sí, yo creo que en el ámbito empresarial también es muy bueno el otro libro que tengo ahí. El libro se llama Cómo seducir a tu cliente, porque este es más bien un libro de psicología y desarrollo personal, el otro es un libro de empresa. Pero este va a ser para mi esposo también. Ok, ok. Recuérdame tu nombre, por favor. Ivette. ¿Con V? T-H. U-T-H. ¿Así? T-H, perfecto. Entonces me recomienda el otro. Si es para empresas, sí. Sí, una escuela es una empresa. Muy bien. ¿Me podrías regalar una foto? Por supuesto, claro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Un placer, gracias. Igualmente. Gracias. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Tania González. Muy bien. ¿Quieres que te lo dedique, Tania? Sí, por favor. Estoy haciendo mi doctorado. ¿En qué lo estás haciendo? En desarrollo humano, pero también soy psicóloga. Sí, ocupo mucha fortaleza emocional. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Una foto, por favor? Venga. Muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Me puedo tomar un botón? Claro, sí, sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Puede ser sencillo? Claro, puede ser sencillo. Qué gusto. Muy bien, un placer. Muchas gracias. Hola. Ay, me encantó cómo contextualizas en tu plática, ¿eh? Ay, muchas gracias. Eso me encantó porque te fuiste al campo. Te tienes. Gracias. Hola. ¿Me recuerdas? Claro que sí, me acuerdo de ti. Sí, sí, sí. Ah, en tu congreso vine, entonces. En el de octubre. Sí, sí, sí. Pero tenías una falda corta, me parece, de pieles o algo así. Bueno, era como un chunfer negro con blanco. Sí, sí, me acuerdo de ti. Entonces, póngame una licitatoria para que venga. Lo que no me acuerdo es de tu nombre. Eso ya es pedirme mucho. Ya, a ver. Porque he hecho como 4.000 firmas. Ay, bueno. Recuérdame tú, por favor. Naomi. Naomi. Muy bien. Ay, no me pinta ahora esto. Espera. Sí, con calma, con calma. ¿Tienes la libretita y te firmo en la libretita? No, venga, le voy a ir adentro. Ahora sí. Sí, con relación. Dije, otra vez la vi. Y lo quería ver ayer. Estaba dando el autógrafo. Sí. Pero un día que ya había encerrado cola y dije, no. Y dije, ay, no espero que esté otra vez. Aquí tienes. ¿Me permiten la foto? Claro, por supuesto. Vamos allá, venga. Gracias, muchas gracias. Muy bien, un gusto, de verdad. Un placer. Espera, 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 vamos a finalizar la emisión y despedirnos de toda la gente que nos está viendo en YouTube, en directo, porque llevamos ya, yo creo que, no sé si una hora firmando, así que os mandamos un beso. Muchas gracias por seguirnos en directo y yo estaré por aquí hoy y también mañana, en el último día del Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia 4.0, organizado por Feeling. Gracias por seguirnos en este ratito y nos vemos. Chao. Chao. Chao.